¿Saben ustedes quién gobierna el mundo? ¿Quién toma las grandes decisiones? ¿Y dónde se toman entonces las decisiones? ¿Quién las planifica? El mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran entre los bastidores. ¿Y qué podemos esperar de estas personas que llevaron al poder a estos dictadores albinarios y tiranos del siglo XX? Los hicieron confrontar entre ellos para beneficio de sus negocios y de su poder universal, ya que las grandes líneas de la política mundial son terzadas por ellos, que ejercen su control e influencia en todos los ámbitos. Los verdaderos duendes del mundo ya no son los gobiernos, sino los dirigentes de grupos multinacionales, financieros o industriales. Instituciones internacionales que son totalmente opacas, como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, la OMC, los bancos centrales. Sus dirigentes no son elegidos a pesar del impacto de sus decisiones sobre la vida de todos. El poder de estas organizaciones se ejerce sobre una dimensión mundial y ya saben que el poder de los estados está limitado a una dimensión nacional. La influencia de las grandes empresas transnacionales en el flujo financiero ha sobrepasado al de los estados hace ya mucho tiempo. Y estas organizaciones, desde una dimensión transnacional, son más ricas que los estados. Estados, ciertamente, son las principales fuentes de financiación de partidos políticos, de instituciones de todas las tendencias y en la mayoría de los países están por encima de las leyes, por encima del poder político y por encima de la democracia. Sin embargo, es posible que no logren al final todo lo que tienen previsto. Porque hay una revolución en marcha. Es una revolución que no va a permitir que se cercene más la libertad de los seres humanos. Que no va a permitir más sombras. No va a permitir más oscuridad. Y es la revolución de los niños. Serán los niños, en definitiva, quienes tomen las riendas y quienes digan no al totalitarismo y no a la opresión. No! No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 caer. Libre sin cadenas que mis alas hacen, ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen. Libre en mi vuelo no me alcanzarán, no me encontrarán los cuatro elementos. De mi lado está, de mi lado está. Desde lo alto todo es más claro, destrucción cuando miro hacia abajo, la gran obra del ser humano. Desde lo alto todo es más claro, destrucción cuando miro hacia abajo, la gran obra del ser humano. Libre como el aire sin jaula que me atrape. Libre como el aire sin jaula que me atrape. Libre sin dejarme caer, caer. Libre sin cadenas que mis alas hacen, ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen. Libre en mi vuelo no me alcanzarán, no me encontrarán los cuatro elementos. De mi lado está, de mi lado está. Desde lo alto todo es más claro, destrucción cuando miro hacia abajo, la gran obra del ser humano. Libre como el aire sin jaula que me atrape. Libre sin dejarme caer, caer. Caer, caer. Caer, caer. Libre sin cadenas que mis alas hacen, ni mi canto callen, ni mi vuelo encaucen. Libre en mi vuelo no me alcanzarán, no me encontrarán los cuatro elementos. Libre en su ballet que mis alas hacen, ni mi vuelo encaucen. No me ve como el aire sin jaula, ni mi vuelo hanno caer un sitio guide sobre ti. Libre y pasea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.